Rita Herrera de Ramírez, que forma parte de su equipo de Escudo con Sol Ríos. Rita, gracias por estar, gracias por permitirme conversar contigo hoy. Gracias a ti por invitarme. Mira, mucha gente me dice que, bueno, hemos vivido, bueno, mucha gente me dice no, hemos vivido, porque me tengo que ir con él, hemos vivido momentos de euforia, hemos vivido momentos en los que nos decaemos, digamos que vamos así, con nuestros ánimos, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no hablar con Rita? A ver qué consejo nos puede dar, qué orientación nos puede dar para vivir estos momentos tan difíciles que, claro, porque al final son temas políticos, pero el tema político nos afecta directamente y sobre todo a los venezolanos. Eso es correcto. Gracias, yo de verdad que te agradezco que me invites, porque entiendo que el espacio estaba reservado para lo que era noticia en ese momento. Gracias a todo lo que me están escribiendo, que me extrañaban, de verdad que se les quiere un montón. Mira, Sergio, Venezuela ahorita es un país que está sanando, pero está en Dios. Y eso es como cuando tú tienes una cortadita, se te parece que se te va a cicatrizar y se vuelve a abrir. Y tenemos, evidentemente, una montaña rusa de emociones. Mira, estuve leyendo y en un informe de Psicodata, que es la Escuela de Psicología de Locati, hizo un informe para el 2024, y es preocupante. De cada 10 venezolanos, 9 tienen una vulnerabilidad emocional o desalumente mental. ¿Qué quiere decir eso? Las emociones rigen absolutamente todo lo que tiene tu cuerpo. Entonces, evidentemente, si yo estoy un día alegre y otro día estoy triste y me siento desinformado y siento que esto se repite lo mismo que hace en mi cerebro. Él se va a vivencias pasadas. Y cuando nos vamos a vivencias pasadas, ¿qué encontramos ahí? Que no hicimos nada, son 25 años. Por eso, si vamos al pasado, Rita, encontramos que, aunque ha habido algunos triunfos, también ha habido muchos fracasos. Claro, pero fíjate, la suma de los fracasos son el aprendizaje que nos ha llevado a donde estamos hoy. Y una de las maneras más importantes, Sergio, de mantener el enfoque y no ser tan vulnerable emocionalmente, es que nosotros tengamos claro lo que hemos logrado y en ese análisis agradecer dónde estamos. Por eso yo te decía, si nos vamos al pasado, nos vamos a enganchar en nostalgia, depresión. Si nos vamos al futuro, hay un signo de interrogación. Está llena de incertidumbre y llena de especulaciones, Sergio. Nosotros los venezolanos todos somos expertos políticos. Todos. Todos sabemos que fulano va a estar y que mañana caen. Los gobiernos cuando caen nadie lo sabe. Claro. Pero toda esa información que va y viene nos confunde. Y cuando uno está vulnerable, Sergio, claridad es lo mejor que tú puedes tener. Ahora, en este entorno, ¿cómo hay claridad? Fíjate algo. Esta es una receta que tú y yo conocemos. Cuando nosotros nos dan una receta de una torta y nos dicen, échale una taza de harino, una taza de azúcar. Si usted le echa taza y media, o no levanta o se pasma, algo le pasa, ¿verdad? La receta de los gobiernos como el que tenemos, dictatoriales, izquierdistas, cualquier nombre que le podamos poner, es una receta que conocemos los venezolanos. Totalmente. ¿Cuál es la primera estrategia? Yo voy a anular a los líderes que lograron este movimiento. Y esto no es único de ellos. Yo quería que acordáramos de Nelson Mandela. ¿Cuál, qué motivó a Nelson Mandela después de 27 años preso? Salir a presidir ese país. ¿Qué lo alimentaba? Porque te digo, la depresión tiene que haber sido gigante. Y en la cárcel más. Exacto. Entonces, vamos a ir identificando de qué me puedo enganchar yo, Sergio, para continuar. Porque la estrategia la sabemos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Represión, represión, represión. Arrinconan a los voceros. Y prepárense todos mis compatriotas venezolanos. ¿Cuál es la segunda fase, Sergio? Callarnos. Para acreditar a la líder. Ella es un negocio. Ella sabía que esto se iba a estrellar. Ella los usó, los manipuló. Y te voy a contar algo. Hay un estudio que dice que cuando la mentira, Sergio, le está dando la vuelta al mundo, la verdad se está poniendo los zapatos. Es decir, todo lo que tú repites con esa intensidad y todo lo que les damos, tú sabes, oportunidad y espacio para que lo repitan y lo repitan. Y yo digo la cosa en el Congreso y yo soy el más bravo de todo lo demás. Eso se repite, se repite, se repite y tú empiezas a creerlo. Porque como dice María Corina Machado, esto es una lucha del bien y del mal. Y el bien tiene valores, Sergio. El bien tiene escrúpulos. El bien no va a hacer cosas que sabe que no debe hacer. Pero el mal anda desenfrenado por el mundo. Ahora. Ahora te pregunto, Rita, es bueno, hablando justamente de eso que estás comentando, ¿es bueno que el ciudadano conozca lo que va a ocurrir? Porque hay cosas que no se pueden decir. Por supuesto, no, y no se van a decir nunca. Ahorita, el mejor regalo que nos podemos hacer los venezolanos es trabajar en el hoy. ¿Verdad? Vamos a esperar. No vayan a creer si yo, tú y yo, que somos de a pie. Sabemos que la receta es esa y nos las hacen vivir todo el tiempo. Porque cuando tú, esa estrategia nunca falla, Sergio, porque ataca tu vulnerabilidad emocional y mental. Ahorita Venezuela está triste, está deprimida, está preocupada porque nosotros queríamos un efecto inmediato, ¿verdad? Claro. Que sabíamos ya que no iba a ser porque, igualito, tú ganas unas elecciones, tú no tomas el poder sino hasta el 10 de enero. Pero yo quiero y decido, eso es lo que tenemos que decir los venezolanos, todos los días cuando nos levantamos, decido y quiero creer que estamos más cerca de lo que nosotros creemos. La gente que compite en carreras, 100 metros, 200 metros, Sergio, el tramo último es el más difícil, pero no desmaya. Si yo como ciudadano, si bien no sé cuál es el lineamiento que internamente todos tienen, todos aquellos valientes que están estratégicamente en las posiciones que nosotros queremos, tiene. Si yo no lo sé, yo no voy a desmayar. ¿Sabes qué? Decido no entregarle ni un segundo de mi tranquilidad a estos señores que están orquestando lo que están orquestando. No lo voy a hacer. Ellos no me roban mi paz. Yo voy a estar enfocado. No hablo hoy, no hablo mañana, no hablo, va a aparecer. Pero ya sabemos que el golpe emocional es más fuerte que cualquier otra cosa, Sergio, porque el ser humano se mueve a través de energía. Los movimientos se mueven a través de energía. Y si yo estoy deprimida, si yo estoy baja emocionalmente, ¿dónde crece esta mi energía? ¿Qué es lo que yo repito? Fíjate, si los venezolanos, todos, yo les voy a pedir a todos los que están conectados ahorita aquí, que ya somos un buen grupo que puede generar un movimiento. Por favor, visualicen esa Venezuela libre, visualicen esa Venezuela bendecida, visualicen una Venezuela próspera, Sergio. Ahorita siempre la noche es más oscura cuando va a amanecer. Pero si ellos nos han robado un país, porque déjame decirte, cuando los elegimos lo que les dimos fue un trabajito para cinco años. Y resulta que el empleado o los empleados que colocamos en nuestra querida compañía que se llama Venezuela se cogieron la empresa. Y ahora ellos deciden por nosotros, ahora ellos deciden lo que van a hacer con un patrimonio que es de todos nosotros. Pero lo que no pueden decidir y no lo decidirán jamás es cómo yo me levanto todos los días. Y yo me levanto con fe, yo me levanto convencida de que estamos más cerca de lo que creemos y que todo lo oscuro tiene en algún momento un final. O sea que todo pasa, digamos, Rita, por visualizar el futuro. Sí, y visualizar lo bonito. Pero si tú le dices a tu mente, ya estás estos 25 años más, no, mejor yo veo lo que hago. No, eso, 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 no, nos vamos a aislar, imagínate, están acorralados. Esto va a ser horrible. Yo para qué me levanto. Y te voy a decir el sufrimiento de los venezolanos no es solo de los que están allá adentro. Lo vimos en la convocatoria. Miles de venezolanos, millones de venezolanos en el mundo quieren volver a ese país. Y entonces a todos nos afecta emocionalmente. ¿Cuáles son las herramientas que ellos no nos pueden robar, Sergio? No pueden hacerlo, ni lo van a hacer nunca. Es la manera en que yo me siento y la fe que yo tengo de que somos un país que ha demostrado que unidos logramos cosas maravillosas. O sea, de verdad que lograr lo que se logró el 28 de julio, quitándole la oportunidad de elegir a millones de venezolanos, es realmente un triunfo increíble. Nosotros vamos a dar que hablar en el mundo sobre ese logro. Ahora, es David contra Goliat, Sergio. Y te lo juro, David en ese momento diría imposible, imposible. O sea, pero yo me tiro. Y todos los que estaban ahí dijeron, no, mi amor, que no voy a ver esto. No voy a ver esto porque esto tiene que ser horrible. Claro. Goliat era gigante. Y David era, inclusive en la descripción, no era ni siquiera, era flaquito. O sea, ahí no había chance de nada. Pero la piedra de dónde tenía que dar. Sí, Rita, ¿cómo hacen? Y te pregunto, porque yo conozco y tengo personas que conozco a quienes veo optimistas todo el tiempo. O sea, yo quisiera a veces, digo, ¿cómo hago yo para tener ese optimismo que tiene esa persona? Que de cada situación que surge negativa, le ven la oportunidad. O sea, podemos, te pregunto, cambiar esa actitud nuestra. O sea, podemos tener esa visión siempre positiva de las cosas. A mí me cuesta, lo reconozco. Claro, Sergio, tú tienes, todos, todos tenemos que evaluar nuestra conversación interna. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? ¿Y cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos? A través de lo que pensamos. Entonces, fíjate, si yo voy a un médico y el médico me dice, parece, parece que ese lunar como que es maligno. Yo me monto en ese carro, Sergio, ¿y mi mente a dónde se va? Claro, claro. No, y ya, tu vida, tú sabes. Pocos días. Pocos días y ya está, y la mente. Y entonces mi cuerpo, porque los pensamientos somos creencias, pensamientos, emociones y acciones. Eso que me dijiste que me lo creí se transformó en un pensamiento poderoso y yo empiezo a somatizar. Por eso es que la depresión asociada a tristeza, a desesperanza, imagínate sus pensamientos, te empiezan a como a espichar, la batería, como la batería del teléfono empieza a agotarse, te queda 10% de batería. Si tú lo sustituyes diciendo, esto no será, porque te voy a decir, el pasado te ayuda con información, pero no define el futuro. Entonces, el hoy es el hoy, este que estamos viviendo, este que amanecimos tú y yo conversando aquí, este es el que yo voy a controlar. No voy a decir, en el pasado pasó esto y esto y entonces no lo logramos y esta es la misma historia. Mira, no es la misma historia que tiene unos capítulos que se parecen, se parecen, porque la estrategia, como te digo, es la misma cuando yo te acabo. Mira, nosotros sabemos que todos esos países que viven bajo esos regímenes, tú sabes lo que le robaron. No fue lo que se robaron y tienen en sus cuentas en dólares, le robaron la esperanza, Sergio. Y la esperanza está asociada a los efectos en motivación que tiene el ser humano. Imagínate, Sergio, que tú te levantaras todos los días pensando, ¿para qué voy a hacer este programa? O sea, otro día igual, ¿cuál es el propósito? No, yo eso no se lo voy a entregar a ellos, no se los entrego. Por lo tanto, todos los días veo los comentarios, los que a mí me interesan, donde yo estoy informada. Y decreto y digo, esto nos acerca un poquito a donde estamos. Hay gente que está trabajando 24 por 24, tocando las teclas que se tienen que tocar, porque como te digo, es David contra Goliath. Entonces, si tú quieres cambiar la forma en que te sientes, cambia la forma en que piensas. ¿Cómo alimentas? Mira, hay libros maravillosos que hablan de cómo tú puedes nutrir tu mente para nutrir tu alma. Ese es el combustible que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Agradecerle a Dios todos los días de la gente que ha liderizado este proceso, Sergio. Hay que, no solo porque, no es que ellos no tengan miedo, porque acuérdate que la valentía no es tener miedo, la valentía es seguir adelante a pesar de que tengamos el miedo. Totalmente. Entonces, los valientes que están con las botas puestas, yo los tengo que agradecer todos los días. Yo tengo que mandar la energía positiva. ¿Cómo le mando energía positiva si yo? Ellos no saben ni siquiera que yo existo, serio. Pero yo sé que ellos existen y que están haciendo un trabajo. Pónganlos en sus oraciones, mándenles energía positiva. Visualicen esa Venezuela libre que nos merecemos, próspera y bendecida. Esto ha sido un aprendizaje, de los fracasos se aprende. ¿Cómo un bebé aprende a caminar, Sergio? Porque se ha caído miles de veces. Claro. Pero a él nadie le dijo que si se caía no iba a caminar, porque él no sabe en ese momento lo que está haciendo. Exactamente. Pero nosotros ya estamos, tú sabes, nosotros ya estamos un poquito contaminados, entonces nosotros sí sabemos el no, el sí. Y eso tiene un impacto en cómo pensamos y cómo vemos las cosas. Pero yo les pido de corazón, de verdad. Ellos dirán, bueno, se cogieron todo el dinero, todo el país, tal que sé yo, todo. Nos han puesto a pasar, pero ronchan. Pero yo no le voy a dar mi energía, mi esperanza y mi fe. No se las doy. No me las van a robar. Esa receta, no voy a comer ese plato que ellos están preparando. Y ahora esa es una decisión individual. Aquí comenta, mi postura es que este año, dice Adrián, Adrián, perdón. Mi postura es este año somos libres. Excelente, amén. Así va a ser. Amén. Así va a ser. Y uno le dice, porque te voy a decir lo que tú dices, Raúl, no consigue gente que está, dice esto, no va a cambiar. Entonces yo, en ese momento, lo que yo les digo es, mira, está bien, no cambió hoy. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Cambia tu visión en este momento porque eso ayuda de forma colectiva. Lo que sucedió en Venezuela fue un movimiento de una convicción extraordinaria, de una emocionalidad y de una fe orientada que necesitamos que nuestro país vuelva a ser un país próspero. Que se respeten los derechos colectivos individuales. Todos deseamos eso, dondequiera que estemos. Porque quien nace en Venezuela tiene una relación de toda la vida con ese país. Porque los amamos, pero en cada uno de los, de las células de nuestro cuerpo. Y el amor, cuando es amor del bueno, Sergio, es un amor que siempre está lleno de ilusión y de esperanza. Y estos cuatro gatos, porque cada vez son mejores, son menos, están arrinconados. Que se paseen el país como se lo paseó María Corina Machado. Para que de verdad le pongan el espectocopio a la situación que tiene Venezuela. Ellos no se pueden dar ese lujo, José. No se lo pueden dar porque ya no tienen moral. Entonces nosotros sí tenemos, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos gente pensando inteligente. Que está haciendo todos los días algo. Y yo creo que ahora la comunidad internacional no tiene excusa, Sergio. Ganamos de cada calle. Sí, por eso creo que es importante disfrutar estos pequeños momentos, estos pequeños triunfos. Que se dan poquito a poco. Exacto. Pero se dan, se dan y se dan. Y si ocurre alguna cosa negativa, pues verlo como más bien algo que nos puede ayudar a mejorar, como un ejemplo más bien para corregir. Exacto. Te preguntan, ¿cómo reaccionar ante aquellas personas que dicen que nada de esto cambiará, un poco lo que comentabas, y más bien lo que buscan es bajarte la autoestima. Porque no solamente un grupo político, es también gente común, como uno. Sí. Que uno se consigue en la calle. Me lo soy, ya me consiguió en el gimnasio y me dijo, mira, ya esto se acabó, ¿verdad? Y yo, ¿sabes? Cuando tú dices, ya va a perder. Yo vengo aquí a quitarme el estrés de bajón, ¿ah? Y tú dices, no, ya va a perder. No, claro, tú le dices, cuando te digan, esto se acabó, tú le dices, no, esto está comenzando, ¿sabes? Y ya, esa fue mi dosis, no, a malo, yo le dije yo, esto apenas empezamos. Eso es correcto. Y fíjate, Sergio, en las grandes batallas, en las grandes batallas, cualquiera que esta sea, mira, cuando tú vas a conquistar un mercado, vamos a ponerlo si no es del coste político, tú vas a conquistar un mercado, tú tienes una estrategia para penetrar ese mercado, ¿verdad? Tú la lanzas, la evalúas, y muchas veces tienes que retroceder, organizarte y seguir, ¿verdad? En las guerras es lo mismo. Hay momentos en que tú dices, bueno, ya va, espérate. Yo pensé que esto iba a pasar así, estratégicamente hablando, y yo retrocedo, me reorganizo, implanto algunas estrategias que ya yo me había pasado si el escenario no era lo que yo quería. Entonces yo creo que estamos en un momento de reorganización, de alinear, de ejecutar estrategias. Y por eso es que el término del mundo buka fue creado por los marines al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque es un mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Y es decir, cuando tú preparas a alguien para la guerra, nada es predecible. Nosotros estamos en una batalla que no se puede predecir, pero no perdamos de vista que estamos, es una pelea entre David y Goliat. Lo que no quiere que decir, porque David se ve así, que va a perder, no, créanme. Hemos dado unos pasos extraordinarios y como tú dices, una de mis recomendaciones es celebra hasta las pequeñas cosas. Celebra que hoy el mundo, nuestro presidente electo, está caminando con el presidente de España. ¿Verdad? Celebra eso. Algo se habló ahí. Y cuando no tengamos algo que celebrar, porque nos dieron, tú sabes, nos dieron un golpecito que nos duele, en ese momento decimos nos vamos a poner de pie. Está bien, el otro no es mocho, se está peleando, el otro quiere algo, serio. Pero nosotros somos más, nosotros somos mayoría, somos gente de bien. Son 25 años esta gente sembrándose, pero ahorita no cuenta con el apoyo del pueblo de Venezuela y eso tiene un impacto importante. Y eso es lo que nos tenemos que decir todos los santos días. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Y hemos avanzado, como tú dices, poquito a poquito, estratégicamente, pero lo vamos a lograr. Entonces, creanme, tengan fe, pero no entreguen la esperanza, la alegría, el optimismo y la fe. Eso no es de ellos. Todo lo demás se lo pueden coger si quieren. Pero eso es nuestro. Así es, así es. Rita, gracias. No, a ti. La gente está súper agradecida. Hasta me dicen, tráela todos los días. No, no, mire, de lo bueno poco, ¿verdad, Rita? Exacto, exacto, de lo bueno poco, sí. De lo bueno poco, porque efectivamente a Rita sí hay que tenerla eventualmente. Lo había parado, como ya comenté ella misma, por todo el tema de actualidad informativa, pero sí, hay que reactivar estas conversaciones con mi querida Rita. Para quienes no saben, Rita es consejera a nivel empresarial, pero también personal. Ella justamente trabaja en esto como coach de empresas, de emprendimientos y también a nivel personal. Gracias. No, a ti, a ti, a ti, a ti, a ustedes, ya saben, para adelante, para allá, enfocados. Vienen cosas maravillosas. Amén, amén. Un besito, los quiero mucho. Bye, bye. Bye.